¿Estás pronto? ¿Grabando? Dedos son dedos, días son días Madres son madres, hijos son crías Los pensamientos son todos míos Pero mi lengua ya no está mía Si plantas rosas crecen sanguías Si esperas coches pasan tranvías Así es mi tierra que se resfría Y está ingripada de hacer mil días ¿Cuándo sanará y caminará? ¿Cuándo sanará y podrá cantar? Yo sé que tú me dirás sí Mira cómo crecen rosas Y entonces yo te diré Si ya lo veo Sigue hermosa mi piel Dedo son dedos, días son días Madres son dedos, días son días Dedo son madres, hijos son crías Los pensamientos son todos míos Pero mi lengua ya no está mía Si plantas rosas crecen sanguías Si esperas coches pasan tranvías Si así es mi tierra que se resfría Si así es mi tierra que se resfría Y está ingripada de hacer mil días Cuando cambiará Cuando cambiará Y caminará Cuando cambiará Y podrás ganar Yo sé que tú me dirás Si esperas Y mirar ¿Cómo creerán rosas? Entonces yo te diré Si ya lo veo Si ya lo veo Si ya lo veo Y hermosa mi tierra Dame, dame, dame de tu mano todo lo que puedas Toma de mi mano todo lo que quieras Dame, dame, dame de tu mano todo lo que puedas Toma de mi mano todo lo que quieras Dame, dame, dame de tu mano todo lo que puedas Toma de mi mano todo lo que quieras Toma de mi mano todo lo que quieras Toma de mi mano todo lo que quieras Dame, dame, dame de tu mano todo lo que quieras Toma de mi mano todo lo que quieras Dame, dame, dame de tu mano todo lo que quieras Toma de mi mano todo lo que quieras Dame, dame, dame de tu mano todo lo que quieras Dame, dame, dame de tu mano todo lo que quieras Poder me verá, todo lo que quieras Poder me verá, todo lo que quieras Oh, 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 oh